No me importa el beso, no me importa el mar, 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 Hola, 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 mis preciosos, mis preciosos, les saluda nuevamente su amiga Elvita, la negrita con un nuevo video, como siempre con la mejor actitud, empezando este nuevo día, empezando con muchas, muchas ganas, darle gracias a Papito Dios, gracias por un día más de vida, gracias por todo lo que nos está dando, y si estamos pasando por las peores circunstancias, pues pongámosle mucha, mucha fe, mucho corazón y muchas ganas, para poder salir adelante, verdad, entonces, espero que les haya gustado el bailecito, como les he dicho en otros videos, vamos a seguir con los bailecitos, para poderles motivar a ustedes que empiecen un día con mucha alegría, verdad, y siempre me disculpamos si no puedo bailar, pero así, más o menos hacemos lo que podemos, verdad, entonces, en esta ocasión vamos a preparar un delicioso tigrillo, acá en el Ecuador, en la costa, lo comen mucho, y acá en la sierra también lo preparamos, como siempre les he dicho, hay muchas, muchas, muchas maneras de preparar este plato, pero yo lo hago a mi manera, a la negrita, verdad, entonces comenzamos, que necesitamos para hacer un delicioso tigrillo, vamos a ocupar dos plátanos verdes, yo voy a hacer como siempre les digo, para dos a cuatro personas, y si tú quieres hacer más, haces al doble o al triple, entonces yo voy a utilizar dos plátanos verdes, grandes, un huevo, una libra de grasa para hacer chicharrón de chancho, una librita, tú compras en las tiendas o en los supermercados, o en tu mercado que esté más cercano a tu casa, verdad, compras una libra de grasa para hacer chicharrón, vamos a ocupar una, yo le pongo estos verdecitos de cebolla larga, porque eso le da mucho, mucho sabor, una cebolla larga picada en cuadritos, hierbitas, dos dientes de ajo picado en cuadritos, dos dientes de ajo enteros, comino, leche, sal, un poquito de achiote, o de aceite de color, y listo, vamos a comenzar con nuestro delicioso tigrillo para nuestro desayuno, vamos a comenzar primero haciendo el chicharrón de chancho, yo ya tengo aquí un sarténcito con unas dos tazas de agua, entonces ahí voy a poner mi grasita para hacer el chicharrón, esto es lo que más se demora en el tigrillo, si tú puedes comprar el chicharrón ya hecho, pues mejor, porque así te evitas hacer el chicharrón, pero como siempre les digo, lo que uno hace en la casa, lo que uno prepara con sus propias manos en la casa, es mucho más delicioso, y tú sabes que es más fresco, verdad, porque en muchas ocasiones, en muchas partes a veces venden el chicharrón ya hecho, pero a veces no sabemos si está fresco, o no, entonces vamos a dejarle aquí nuestra grasita para que se cocine, le vamos a poner la cebolla blanca, la parte que tiene verdecito, vamos a poner los dos dientes de ajo así enteros, y eso le vamos a dejar que se cocine y le vamos a poner una media cucharadita de sal, una media cucharadita, porque no queremos que nuestro chicharrón se haga salado, le estamos condimentando para que salga con mucho sabor el chicharroncito, entonces le vamos a poner una media cucharadita de comino, esto va a tomar mucho sabor el chicharróncito y nos va a salir más delicioso nuestro tigrillo, como les dije, hay muchas, muchas miles de maneras que preparan el tigrillo, pero yo lo preparo así y sale muy delicioso, le voy a poner al niño casero, una cucharadita, y esto que vamos a hacer, le vamos a dejar a llama media, no alta ni baja, a llama media, para que vaya cogiendo, cocinándose la grasita, y luego cuando ya se vaya secando el agua, va a irse secando el agua, entonces ahí ya va quedando la grasa, va quedando la manteca de chancho, y eso nosotros lo podemos utilizar para muchas otras cosas, podemos utilizarle para hacer pan, para hacer empanadas, para lo que tú quieras, pues mira, lo vamos a dejar ahí, hasta que se seque el agua, y de ahí ya lo vamos a ver, mientras tanto vamos a coger nuestros verdes, y los vamos a pelar, los verdes igual es lo más facilito para pelar, como ya están lavaditos y desinfectados, vamos a cortarle los dos lados, las dos esquinitas, vamos a hacerle una rayita aquí en la mitad, tú debes saber pelar verde, pero hay muchas otras personas que no lo saben, entonces por eso aquí les enseñamos, para las personas que no lo saben, si tú lo sabes, pues mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, de los plátanos verdes, ¿qué podemos hacer? Muchas recetas, muchas cosas deliciosas, podemos hacer majado, tigrillo, tortillas de verde, empanadas de verde, chifles, patacones, por ahora va a ser un tigrillito, para nuestro desayuno, esto es muy nutritivo, y mucho mejor que el pan, o que las galletas, porque a nosotros nos da mucha fuerza, mucha, nos llena el estómago, y nos va a aguantar, en todo el día, hasta que llegue la hora del almuerzo, entonces mira, solo lo pelamos así, vamos sacándole así la, la cáscara del verde, mira, por sí solo va saliendo, cuando tú compras, verdes, y están frescos, sale así, muy facilito la cáscara, pero a veces, los verdes, los plátanos son guardados, y se pega la cáscara, y no es muy fácil de sacar, entonces ahí sí necesitamos el cuchillo, pero y si no, sale así, mira, muy fácil, y, y ya no nos complicamos, ¿verdad? entonces mira, yo aquí le voy a comenzar a poner, vamos a hacer pedazos medios grandes, como que vamos a hacer patacones, mira así, vamos a hacer unos así, y otros así, pedazos grandes, como tú quieras hacerlos, pero no tan gruesos, mira, como que vamos a hacer patacones, o chifles, en pedazos grandes, ¿por qué? porque esto, no tan grueso, lo que tenemos que hacer, es no tan gruesos, porque, lo que queremos es que, se nos fría, porque esto vamos a freír, para poderlos aplastar, porque así se hace el tigrillo, con los plátanos fritos, pero no, no los vamos a freír tanto, solo, más o menos, que se cocinen un poco, por dentro y por fuera, nada más, no que se nos haga como costrita, como cuando hacemos los patacones, pues mira, vamos a hacer pedacitos así, no tan gruesos, un poquito delgados, más o menos, de un medio centímetro, mira, los vamos a hacer así, pedacitos así, los dos verdes, y esto vamos a freír, pero luego, primero vamos a esperar, a que esté nuestro chicharro, para seguir con la receta, entonces mira, ya se está sacándola, espero que les está gustando, mis videos, y mis bailecitos, ¿verdad? entonces espero que se estén, suscribiendo, mis preciosos, para que suene tu campanita, cuando yo subo muchos, muchos más videos, entonces mira, ya se está secando, el, el agua, que pusimos a cocinar, lo, el, la grasita de chancho, entonces vamos a moverlo, ya tiene muy poquita agua, entonces ahí es cuando ya comienza, a salir la mantequita, ya comienza a hacerse los chicharrón, entonces mira, voy a, ahí tú ya le vas a comenzar, a bajar, le bajas la llama, porque ya tiene que ir saliendo, la manteca, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a comenzar, a freír nuestros, platanitos, en bastantito aceite, en una ollita, en un sartén, en lo que tú tengas, para poder freír, ahí los vamos a poner a freír, hasta que se doren, por el un lado, y por el otro, solo hasta que se doren, vamos a freírlos, más o menos, por un minuto, por lado, por eso el aceite, si tiene que estar, bien caliente, para poder hacer eso, para poderlos, aplastar, para que no se nos complique, porque si tú, los fríes de más, se te van a hacer muy tiestos, y no los vas a poder aplastar, entonces, por eso vamos a freírlos, un minuto, por lado y lado, y en más, en bastantito aceite, y bien caliente, entonces, mira, como ya están fritos, yo los voy a comenzar, a aplastar, no sé si te dije, algún rato, que a mí me gusta, aplastarlos, con una tacita, porque yo no tengo, hay un aplastador, que es para, aplastar esas cosas duras, pero como yo no tengo, entonces yo lo voy a aplastar así, mira, con un, con un jarrito de café, o con una taza, con lo que tú quieras, los vas aplastando así, calientitos, apenas los sacas del sartén, porque si no, se te van a hacer duros, y ya te va a ser muy difícil, de aplastar, y mira, tú los vas aplastando así, no lo aplastes, con aplastador de papas, con este que yo tengo, mira, con este que yo tengo aquí, no vale, porque, este es para cosas, un poco más suaves, pero como el verde frito, es un poco más duro, entonces yo siempre, lo aplasto así, con un jarrito de café, como siempre te he dicho, hay que acomodarnos, a lo que tenemos, verdad, no tenemos que estarnos, haciendo lío, por algo que no, que no tengamos, entonces siempre, hay que buscar las maneras, las formas, de, de, de encontrar algo, para poder hacer, para poder utilizar, y ya no es, nada complicado, mira, se aplasta muy bien, con este jarrito, con el jarro de café, mira, queda así bien aplastadito, así tiene que irte quedando, yo acá ya tengo, estoy friendo, lo demás, y aquí tengo ya, mis chicharrones, que ya está saliendo, toda su mantequita, y ya mismo están, para seguir con la receta, entonces mira, como ya están, nuestros chicharrones, mira, quiero que los veas, mira, como están de deliciosos, estos nos salieron, todos estos chicharroncitos, nos salieron, entonces ya está listo, ya está listo, ya están majados, nuestros verdecitos, ahora que vamos a hacer, vamos a hacer, el refrito, para ya, ir mezclando, todos los ingredientes, vamos a coger, igual un sarténcito, y ahí que vamos a poner, un poquito de aceite, un chorrito, nada más, una penitas, yo le hubiera puesto, la manteca, de lo que salió, de los chicharrones, pero no, es muy exagerado, comer mucha grasa, verdad, entonces por eso, le ponemos, un poquito de achote, un poquito de aceite, el achote, igual es para que le dé, un poquito de color, y aquí que vamos a hacer, vamos a poner, a hacer nuestro refrito, primero, como siempre te he dicho, ponemos el ajo, el ajo que tenemos, acá picadito, si a ti no te gusta, hacer así, el ajo así fresco, en peta, tú lo puedes comprar, ya, ya licuado, ya procesado, porque hay ajo en pasta, entonces tú lo puedes, comprar así, pues mira, mira, freímos el ajo, lo freímos bien, primero el ajo, como siempre, te he dicho en los videos, que para hacer los refritos, primero siempre freímos el ajo, y lo hacemos en peta, para que coja sabor, el aceite, entonces, mira, de lo que ya estamos, eh, friendo el ajo, vamos a poner la cebolla, la cebolla larga, que teníamos picada, en cuadritos, y nuestro cilantro, pero la mitad, porque la otra mitad, la vamos a ocupar, para el decorado, del plato que, cuando ya esté listo, entonces mira, freímos eso, lo freímos muy bien, recuerda que la cebolla larga, no demora mucho, en freírse, porque es muy, muy facilita, para que se queme, entonces, en el rato que ya está esto, vamos a poner, una media tacita, de leche, igual la leche, que tú quieras utilizar, la leche entera, leche, descremada, semi descremada, lo que sea, la que a ti te huye, entonces aquí, en lo que ya le agregamos, la leche, vamos a ponerle, un poquito de sal, más o menos, una media cucharada, y le vamos a poner, un poquito de comino, más o menos, una media cucharadita, de comino, entonces, miren, lo que ya está hirviendo, nuestra leche, con el repito, vamos a poner, el, el platanito, que lo aplastamos, vamos a ponerlo aquí, mira, lo vamos a poner ahí, y lo vamos a mezclar, muy, muy, muy bien, vamos a bajarle la llama, vamos a hacer a llama baja, y lo vamos a ir, mezclando, muy bien, para que esto, ya vaya cogiendo cuerpo, para que nuestro tigrillo, ya vaya cogiendo cuerpo, mira, se vaya bien, bien, mezclando todo, por eso, el verde, siempre tienes que hacerlo, ya casi al último, cuando ya tus, tus chicharroncitos, ya están listos, y si no, pues si tú compras, ya hechos, entonces si tienes que hacerlo rápido, en cambio, tienes que hacer rápido, primero el verde, porque tú ya tienes, listo, tus chicharrones, verdad, entonces mira, lo mezclamos, muy bien, así como que lo aplastas, con tu cucharita, con tu cucharita, de palo, y si no tienes, con cualquier cucharita, que tú tengas, lo vas así, aplastando, aplastándole, muy, muy bien, para que se mezclen, bien los sabores, entonces aquí, que vamos a hacer, vamos a coger el huevo, ponle siempre, el mínimo, lo más bajito, que puedas tu llama, entonces hasta eso, vamos a coger nuestro huevo, y lo vamos a batir, yo como hice dos verdes, le voy a poner, solo un huevo, porque si le pongo dos, va a ser mucho huevo, entonces por eso, le pongo solo uno, lo vamos a batir, y esto, lo vamos a mezclar, igual ahí, en el, en el tigrillo, lo que se me olvidaba, es el queso, igual tú le puedes poner, queso mozarella, queso fresco, el queso que tú decidas poner, pero sin sal, recuerda que para nosotros, para las recetas, de comida que hacemos, siempre utilizo, queso sin sal, entonces mira, una vez que ya está bien batido, el huevo, lo vamos a mezclar aquí, en el tigrillo, en lo que estamos preparando, y de igual manera, lo vamos a mezclar, muy, muy, muy bien, la leche que le pusimos, es de, igual para que coja cuerpo, para que se vayan mezclando, los sabores, para que no te quede, tu tigrillo muy seco, para eso es, la leche, si tú no tienes leche, y le quieres, poner un poquito de agua, le puedes poner, si no tienes leche, aquí igual, entonces le vas mezclando, muy bien, y que vamos a hacer, vamos a dejarla ahí, un ratito, unos 10 segundos, y vamos a ponerle, nuestro queso rallado, entonces, mira, vamos a ponerle, un pedacito de queso, más o menos, la mitad de un cuarto de queso, tú lo puedes poner rallado, mira, la mitad de un cuarto de queso, tú lo puedes poner rallado, lo puedes poner así, troceado, con tus dedos, con tus manos, recuerda, que las manos, son nuestra mejor herramienta, que podemos, tener, verdad, para, para cocinar, para preparar, todas nuestras recetas, entonces, como siempre, perdón, las manos tienen que estar bien lavaditas, y desinfectaditas, yo a cada momento, me las estoy lavando con jabón, cada, cada, en cada paso que hago, verdad, entonces, mira, aquí ya le mezclamos bien, le alzamos un poquito la llama, pero no mucho, yo le tenía, a mínimo la llama, ahora le puse abajo, a fuego bajo, entonces, ahí si ya le mezclas bien, para que tu queso se derrita, y se compacta bien, con el tigrillo, te estarás preguntando, ¿por qué les ponemos los chicharones? pues ya mismo, ya mismo lo vamos a poner ahorita, solo estamos esperando, que se derrita un poco el queso, como te dije, el queso le puedes poner, la mitad de un cuarto, la mitad de un cuarto, porque no estamos preparando mucho, cuando preparamos más, tú haces al doble, o al triple, como siempre te digo, en todas las recetas, tú quieres más porciones, solo puedes multiplicar, sumar las, las, las cantidades, que yo te doy, en cada paso que hago, ¿verdad? entonces mira, van mezclando muy bien, todos los sabores, ya el queso está derretido, mira, ya está derretido, mira, te voy a mostrar, cómo está, mira, mira cómo está el queso, ya bien derretido, entonces, ahí vamos a poner ya, nuestros chicharrones, eso sí ya depende, al gusto que tú quieras, le puedes poner todos, toda la libra que hicimos, que nos salió esto, o le puedes poner la mitad, yo en esta ocasión, no le voy a poner todo, solo le voy a poner un poco, porque no quiero, con muchos chicharrones, los que te sobran, los puedes guardar, para hacer otra receta, tú los chicharrones, puedes prepararlos, con, con mote, con choclo, y hasta con arroz, te los puedes comer, con lo que tú quieras, pues mira, ahí sí ya le cogemos, y le apagamos, y está listo, nuestro, nuestro tigrillo, perdón, nuestro tigrillo, se nos traba la lengua, y ya está listo, está muy delicioso, yo ya lo voy a servir, y ya te voy a indicar, cómo nos quedó, entonces mira, cómo nos quedó delicioso, nuestro tigrillo, mira, yo le puse unos chicharoncitos, encima, y le decoré, con unas hierbitas, de culantro, entonces, espero que te haya gustado, esta receta, espero que la prepares, como te dije, muy fácil de hacer, muy deliciosa, y muy nutritiva, déjame en los comentarios, por favor, cómo te salió, y si te salió mejor, es porque tú le pusiste, todo el corazón, y todas las ganas, para cocinar, para tu familia, como siempre te digo, regálame tu like, suscríbete a mi canal, comparte todos mis videos, y que mi Diosito, me los bendiga, a todos, a todos, a todos, mis preciosos, mis preciosas, los quiero mucho, chao, mis preciosos, chau,